Más difícil es tu cuerpo, más fácil a la luna Dame varias horas que sé que contigo es prohibido Yeah, yeah, hablando en clave, bebé Nadie sabe, no manda señales Te ves a ver si no salen las cosas que tengo en mi mente Yo te quiero de frente No dejes que nadie nos cuente No hay que ser siente Sé que no es easy, pero a mí me gusta lo difícil Este es un secreto, yo me comprometo Por temo nomás yo te reto Me gusta cómo va Te voy en ti la mala Cuando estás encima de mí Tu mentira es mi verdad Me gusta cómo va Te voy en ti la mala Cuando estás encima de mí No necesito nada Sé que no es easy Pero a mí me gusta lo difícil Este es un secreto, yo me comprometo Y pa' que nadie sepa nada de todo Hablando en clave, bebé Nadie sabe, no Me manda señales de ver A ver si no salen Las cosas que tengo en mi mente Yo te quiero de frente No dejes que nadie nos cuente No, no hay que ser siente No